bueno muy buenas noches a todos esta noche yo me voy a dedicar a hablarles ustedes en este vídeo sobre quién es la vampy de dónde nace mi vampireo desde cuando mi vampireo comienza y para todos ustedes trayectoria por trayectoria hasta lo que hoy día yo soy la vampy de la... bueno mi gente los comienzos míos comienzan en diciembre 30 del 2010 una noche en mi casa a las 8 de la noche se me ocurre la idea de abrir un canal en youtube channel para mi sorpresa buscando nombres y nombres se me ocurre la idea de llamarme la nena vampireza criatura pero qué pasa cuando ya estoy preparando mi canal y pongo el nombre de la nena vampireza criatura lamentablemente el youtube tiene una cantidad de letras donde ya había sobrepasado la cantidad y el nombre se queda como la nena vampireza cría de ahí nace mi canal en youtube la nena vampireza cría habiendo no obstante tan pequeño ese ratito se me ocurre hacer un vídeo de reggaetón en una bola de playa en la sala de mi casa donde utilizo la canción de si no le contesto se desespera ya ustedes saben que esa canción quien la canta empiezo y comienzo a vampiriar esa noche con el objetivo de empezar a disfrutarme de un canal mío con el sueño de que siempre quería tener mi canal en youtube y en aquellos tiempos pues intentaba hacerlo y no lo lograba hacer y esa noche 30 de diciembre 2010 me siento en mi casa y preparo este canal con mucho amor y cariño donde yo comienzo con la bolita de playa a bailar mi reggaetoncito loco de la canción si no le contesto no obstante ese vídeo esa noche no estuvo mucho view porque bueno estábamos comenzando verdad y me dio la curiosidad porque yo en facebook siempre yo tenía unas cuantas páginas unos perfiles y en esos perfiles pues pues yo hablaba de las cosas mías entonces las personas que están en mi facebook que le gustan cada cosita que a mí se me ocurre cada ocurrencia pues me dicen Darkman pues todavía no había nacido la vampir aclarando comienza la vida vampireza yo le comento a mis amistades en facebook sabes a mis amigos que tengo un canal de youtube y que me gustaría que lo vieran para que se vacilaran en los videos que yo había comenzado ya a grabar que en ese momento solamente tenía el video de la bolita de playa lo posteo en facebook y para mi sorpresa me levanto el otro día 31 de diciembre de 2010 fíjate despedimos el año y se me ocurrió seguir haciendo videos bien interesante verdad se me ocurrió hacer videos y la gente pues me empieza a hablar de que que porque yo no me invento como tú sabes como bailes de diferentes personas por ejemplo me saben hablarme de por ejemplo Ana Bárbara mucha gente me decían que imitar a este como a Melina León cosas así cosas pues que yo pues me ponía a pensarlo pero casi muchas de las veces además de que yo este yo misma escogía la persona a la cual yo iba a bailar que pues siempre era bailando y otras veces pues tomaba en cuenta lo que los amigos me decían en el facebook para yo poder hacer los videos lo más interesante es cuando yo creo un video donde a mi se me ocurre en la nevera de mi casa en mi cocina poner un montón de cortinas como para hacer un background y con mi locura al fin no tengo una guitarra de esas electrónicas solamente lo que tengo es una guitarra clásica de esas que se tocan en las parrandas y se me ocurre la locura de poner una música de rock vestida de negro y empiezo a hacer que toco y esa ese video pues lo grabó allí y ese video curiosamente pues llamó mucho la atención porque un video que las personas pues se lo vacilaban porque la gente le da curiosidad con el background el background el background era este la cocina mía y atrás lo que había era una cortina que estaba simplemente hecha de sábanas de mi casa si están escuchando eso fue para marzo primero del dos mil once escuchan utilizo una música del grupo sirenia y empiezo a hacer que toco y lo gracioso es que lo subo también a youtube y ese día le empieza la polémica de que wow esta tipa la crazy tipa mira esta que si esta grabando una de esto de rock bien loca que si con una guitarra que no es electrónica y lo curioso es que en ese día es un tripeo porque a la gente le gusto le gusto le gusto y de ahí en adelante las personas cada vez que me veían hacer un video pues se lo vacilaban y lo criticaban por ahí yo seguí y de ahí surge donde ya yo empiezo a hablar de el vampireo mi vampireo es el nombre que yo le doy a a como te digo a mi locura la vampi, vampireza, vampireo vampireo es como una frase que distingue a mi la vampireza o la vampi para el día octubre treinta y uno del dos mil once ahí nace vampireza la vampi a todo el mundo le gusta el simpatico nombre de la vampi es como una abreviatura de la vampireza y por ahí en adelante los fans o los amigos cuando eran solo amigos porque todas las personas empezaron a ver eso como un vacilo ahí nace la vampi y la vampi nace bajo el nombre de la vampireza cría como te digo en diciembre treinta dos mil diez y ya para el dos mil once ya la vampi empezó a escucharse mucho más potente a las personas les fascinaba la idea de ver a la vampi bailando, saltando, brincando y ya no era la vampi aquí tenemos el video de la morcilla prieta de la hormiga brava diciembre seis del dos mil once cuando a mi la vampi porque ella ya estaba como bautizada bajo el nombre de la vampi después de esa es la vampireza la vampi que es lo mismo para ese día la idea de la morcilla fue idea de un compañero mío de trabajo osea tu es un ex compañero mi amigo Anthony me propone de que baile la morcilla prieta de la hormiga prueba porque esa canción iba a pegar tanto obstante a mi no me gustaba la canción en el momento que me la ponen yo la escucho me la vacilo pero no la tomo en cuenta llego a mi casa y la cabeza me da vuelta y al otro día por la noche no se se me ocurre hacer hacer el video la morcilla prieta de las hormigas bravas dios mio para que fue eso no pudo ser mas na de ese día en adelante de ese día en adelante la morcilla prieta de las hormigas bravas hizo que mi vampireo empezara a oirse un poquito mas fuerte de ahí en adelante de ahí en adelante el youtube de la vampi o de la vampireza empieza a crecer en conocidos de todos los países empiezan a verse los views fuertes y ya para ese tiempo llego el momento en que ese video llego a 101 mil 740 views ese video estuvo tan popular que al otro día Plinia lo sube al programa al mediodía en telemundo y de allí empieza la gente ya a ver a la vampi un pequeño segmento de la vampi en telemundo Plinia en un pequeño anuncio donde están mostrando a la vampi cuando las personas empiezan a decir Plinia esta pegada la vampi esta pegada esta pegada la tipa esta pegada pasan el video y de ahí en adelante ya la vampireza o la vampi su servidora comienza a darse a ver en las redes sociales la morcilla se hizo viral de la noche a la mañana con un montón de views que una semana después de ese día la primera llamada que recibo yo del primer canal de televisión donde querían conocer a la vampi fue en Univision ASF Adrenalina Sin Freno el programa en Univision que se transmitía en aquellos tiempos 10 de la noche ya ahí hablaban de la vampireza o la vampi y de ahí en adelante ya comienza la polémica de la vampi la vampireza de la con su pegue pegue con la morcilla aprieta las hormigas bravas no obstante allí comienza todo de ahí en adelante empieza a sonar el vampireo ya cuando voy al canal de Univision ya el canal de la vampi había llegado ya al millón de views gracias a la gente de todos los países que empezaron a dar a conocer a la vampi de ahí en adelante siguió surgiendo todo mi vampireo me llaman de la amiga voy a la amiga que ahí me entrevista Fernan con personas del nalgorafi un vacilón de ahí me llaman de varias emisoras de radio para transmitir lo que es lo que era el vampireo de la vampi o la vampireza de la aja y por ahí empiezan las personas ya a dar a conocer a la vampi y la vampi empieza a hacerse popular por sus locos videos como todo el mundo le llama y boca a pozo empieza a nacer un fenómeno poquito a poquito que hoy en día todo el mundo ya está viendo en las redes sociales luego de allí comienzan los videos del culiquitaca empiezo a imitar artistas empiezo a dar saludos de cumpleaños a vacilar y sigue incrementando la potencia de los videos los bailes desde más simple hasta más loquito jajaja y ahí empiezo yo a a tener las peticiones de las personas de facebook que son las que más me estaban siguiendo además de todas las personas de todos los países que están viendo el canal de youtube la nena vampira esa gría o la vampi se incrementa y sigue incrementando y entonces me acuerdo yo que para para le digo ahora para marzo 21 del 2012 empiezan las entrevistas donde el vocero viene y me entrevista en Ponce y ahí ya ya comienzo a sonar bastante heavy en en las redes sociales en los periódicos ya sonaba en las radios ya la gente sabía quien era la vampi y fíjate para ese tiempo me acuerdo yo me pusieron la vampi sensación en internet postero puerto rico y ahí este sigue sonando la vampi cuando yo soy invitada a diferentes programas de televisión voy a tv ilegal no me quisieran conocer para conocer lo que era el vampireo este eh entre todas ellas eh las videos impresionantes en mi youtube channel es el caballito de palos con 174 mil 634 views totales en enero 19 del 2013 y por ahí empieza a resucitar los muertos como dice ya la vampi seguía sonando ya empiezan a salir entrando candela donde están anunciando me hacen invitaciones en todas las cadenas de televisión eh se me acercaban a pedirme tu sabes una entrevista y para conocer ese vampireo loco de la vampi de la haja de verdad que si este ha sido una experiencia curiosa porque cuando yo hice mi canal de youtube yo nunca pensé en fama mucha gente siempre ha pensado que la vampi es una persona que hizo todo por fama no la vampi hizo eso es un vacilón y te digo nunca ve siempre digo que las personas deben este hacer lo que les gusta otra de las polémicas canciones que entremeció al mundo fue el pollito pío con la vampi que ese fue otro video que eh pegó fuerte y que ganó más de 31.000 views ese fue para enero 30 de 2013 ya la vampireza o la vampi ya estaba sonando aclarando que la vampireza de la haja fue creada por mi la vampireza no la creó nadie yo no me creé por nadie la creación es mía mía ni de nadie más si que ahora tenga unos grey porque otras personas se acercaron a mi y me han realzado y han tratado de cambiar y poner mejorías y hacerme mucho mejor y tienen mucho interés en llevar esto a algo mucho mejor eso sí lo digo porque no podemos decir que todo todo lo lleve yo ahora para mayo del 2013 después que ya la vampi esta subiendo como espuma se acercan unas personas a mi porque me ven y les gusta como es que yo bailo o sea mis locuras ven algo curioso en mi y se acercan a mi y me ofrecen ser parte de ellos aquí es donde entra eh la gente de vida mía te ve la gente de vida mía te ve la gente de vida mía te ve eh se acercan a mi pues porque ven un video le dan curiosidad a mis cosas o sea los bailes lo que yo hago y por ahí pues empiezan a a traerme sus ideas de como pues hacer otras cosas nuevas con la vampi y entre las cosas pues comenzamos primero haciendo videos que esos videos pues comienzan desde como como conociendo a la vampi y de ahí pues diferentes temas que se han tomado de de la vampi y eh hacemos el canal que esta en vida mía que hace se hace el canal donde se llama vida mía tv jangueo la vampi y ahí es cuando nace eh la vampi en el canal de vida mía tv y grabamos para bumbia entonces ahí es que ya la vampi se da a conocer mas todavía incrementa mas la fama como ustedes le llaman y entonces allí es que la vampi empieza a darse a conocer mucho mas gracias a que después de yo crear mi canal y darme a conocer con mis videos vida mía tv se acerca a mi y entonces ellos este con su ideas entonces empiezan como a darle los a la Bumpy y el video que revolucionó los tiempos fue grabado en Vida Mía TV y fue la parodia o imitación de la Miley de Laja Wrecking Ball en versión la Bumpy. Ese video fue grabado para el 12 de noviembre del 2013, ya ese video estaba puesto en Bumbia, un video que en menos de 24 horas, que mucha gente ya lo conoce, lo ha escuchado, subió como pan caliente, el mismo día se hizo un viral donde ya ese video hace que la Bumpy incremente la fama a un nivel power que ya ustedes conocen y ya ahí la Bumpy ahora se da con ustedes mucho más en las redes sociales y de ahí es que surge toda esa nueva oportunidad en televisión, radio e incluso la Bumpy ya de la computadora está comenzando a salir al público. y esperamos que pronto este fenómeno como ustedes le llaman siga haciendo muchos 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 videos más y que ahora con Vida Mía TV también este Bumbia con las parodias y todas las cosas nuevas que tengamos con ellos en mente la Bumpy haga un super upgrade para que a la gente le guste la Bumpy de Laja. con esto mi gente le digo que este es mi vampireo, quiero invitarlos a que pasen por el canal de YouTube channel la nena vampireza cría, quiero invitarlos también a que pasen por vidamiatv.hangail, la Bumpy para que conozcan lo que hace la Bumpy en Bumbia y en Vida Mía TV y quiero invitarlos a todos ustedes que pasen por mi Facebook que ya los conocen y sigan gozando de la Bumpy, la vampireza y que siga el vampireo mi gente para que vean que pronto, muy prontito, la próxima parodia de la Bumpy en Vida Mía TV, corillo y que siga el vampireo, mua! yo nunca quise hacer daño yo nunca quise hacer daño